vean nada más una chulada de vaquillas, becerronas, cimental puras que trajimos el día de hoy amigos ahí están, vean, hermosura de ejemplares ahí están, vean, cinco becerronas, cimental puras, vean nada más que chulada amigos vean nada más amigos, con qué hermosura de ganado, llegamos aquí a los corrales cinco vaquillitas, cinco becerritas, cimental puras, sin registro amigos vean nada más, qué hermosura de ejemplares, trajimos desde los altos de Jalisco amigos una chulada de ganado, 100% puras, sin registro ahí están vamos a echarles pastura para que empiecen a comer vamos a compartir toda la información de qué rancho las trajimos desde dónde vienen, hacia dónde van, hacia dónde los vamos a entregar y lo más importante, el precio amigos el precio de estos ejemplares para que estén al pendiente de mis videos en mis dos canales, tanto el principal como el secundario aquí están comenten qué les parecen estas hembritas, estas vaquillas que cargamos el día de hoy y acá está el corete cimental puro de rancho las piedras, nada más que animalazo y los ardo negro así quedaron amigos vamos a echarles de comer y aquí estamos al pendiente de sus comentarios saludos y aquí está el y